Música Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una lección más con su amigo Sergio Pérez Y en esta ocasión les traigo un pequeño tutorial de cómo conectar el Axe 6 de Fractal A lo que es un amplificador que tenga un FX Loop En el video pasado que presenté el Fractal, el Axe FX 2 Bueno, hubo ciertas preguntas, ciertas dudas que me gustaría ver precisamente en este video Y aparte para mi amigo Cuauhtemoc, de allá de Zamora, Michoacán Que me pidió, bueno, pues más o menos cómo setear lo que es esta pedalera Con un amplificador, un cabezal con un 4x12 Sirve de que también resolvemos algunas de las dudas que teníamos en el video pasado Y bueno, como pueden ver, bueno, ahorita estoy sonando directamente aquí con la guitarra Acabo de apagar el sistema inalámbrico directamente del pedal Ahorita les voy a mostrar cómo está conectado todo para que vean más o menos el proceso Aparte el parche, cómo lo estoy editando para que funcione Y pues bueno, todos los efectos los estoy manejando directamente del Axe Todo el sonido es el amplificador, así que bueno Y bueno, de entrada como les digo, este es el Axe Como pueden ver, pues estoy conectado básicamente Aquí están los tres cables que están mandando toda la información a lo que es el amplificador Y este es el inalámbrico que vendría siendo como el cuarto cable Que va de lo que es el input directamente a la guitarra Entonces bueno, ese sería nuestro primer proceso Ahora, este es el amplificador que estoy usando Este es un Lani GH50L Lo estoy usando ahorita con el canal distorsionado Pero bueno, en el ejemplo voy a poner las dos cosas Estoy mandando de aquí directamente a lo que es su 4x12 Y lo tengo aquí en el closet para no hacer tanto ruido Como pueden ver, bueno, pues está bastante grande, bastante potente Y para sacarle el jugo a estos amplificadores Pues bueno, tienes que usar bastante, con bastante potencia, bastante volumen Lo que es la salida L De el Axe La vamos a conectar directamente En el amplificador En el retorno La salida R En este caso La vamos a mandar directamente Al send Del amplificador El FXL Y por último De la salida del output 2L Vamos a mandar directamente al input Del amplificador Y como puedes ver Bueno, pues aquí Mi configuración es bastante normal Dentro de este amplificador Es un poco brilloso A veces le tengo que cortar un poquito de agudos De hecho ahorita siento que está un poquito aguda Pues aquí estamos ya en lo que es el Axe Si se fijan, bueno Estoy escogiendo un parche vacío Vamos a poner el número 5 Que es donde no tengo absolutamente nada Voy a correr un cable digital Que bueno Pues básicamente es lo que nos va a hacer funcionar el sonido Ahorita no está sonando absolutamente nada Si se fijan aquí los volúmenes Tanto de la salida 1 como de la salida 2 Las tengo maximizadas Quiere decir que bueno Pues así vamos a tener el mayor Índice de respuesta De lo que es la unidad Con respecto al amplificador Entonces vamos a poner nuestros cables virtuales Presionando el botón Enter Vamos a presionar hasta que lleguemos del input Hasta lo que es el output Del mismo parche Todo esto va a depender De lo que queramos tener en nuestro parche Yo les recomiendo Que busquemos una ubicación Para poner el bloque de FXLoop Que es nuestro amplificador Lo más en medio posible Para tener chance de poner efectos antes Y efectos después Vamos a dejar 4 bloques En este caso Con el A Vamos a buscar directamente Lo que es FXLoop Le damos Enter Y ahí está Ahí ya nos mandó la señal Si se fijan luego Luego sonó Ahora Es muy muy ruidosa Aquí yo estoy cortando el volumen Para que no me meta más ruido Es muy ruidoso Cuando tenemos el método de 4 cables ¿Por qué? Porque estamos mandando Una señal analógica A un dispositivo digital Y ese dispositivo digital La está convirtiendo ¿Qué se puede hacer? Vamos a poner A un lado de este bloque Un bloque que se llama Gate Expander Este bloque nos va a ayudar A cortar todo el ruido Entonces Voy a volver a subir el volumen Vamos a editar ese mismo Presionamos el botón Edit En la primer página Vamos a seleccionar El radio Este lo vamos a subir Porque es lo que queremos Que abarque rápidamente Nuestro Threshold Hasta qué punto Queremos que ataque De hecho Y luego Bueno vamos a subir Un poco más el radio Y si se fijan Ahí ya se cortó bastante El ruido Vamos a subir el Threshold Hasta que ya no lo tengamos Ahí ya desaparece El ruido El ruido existe Pero no está presente Porque con el El bloque este Lo estamos cortando Pero cuando toquemos La guitarra Ese ruido Va a estar de fondo Eso sí Es casi casi Que imposible de quitar Pero al menos Con eso ya lo disimulamos Nos salimos de aquí Vamos a agregar Un bloque De reverb Al final de la cadena Buscamos Reverb Y si se fijan Aquí yo no estoy usando Ninguna simulación De amplificador Ni de gabinete Porque pues los tenemos reales No hay necesidad De tenerlo Es un error muy común De la gente Querer meter Una emulación Sobre algo real Pues no No es necesario No es este Conveniente No nos sirve De hecho Vamos a poner Medium Play Que es el que más o menos Siempre uso Con los Stock Settings Nos salimos de aquí Ahora vamos a poner Un bloque De delay Seleccionamos Delay 1 Y bueno Puede ser cualquier Tipo de delay Y si se fijan Bueno en el amplificador Yo ya tengo mi canal Distorsionado Quiero tener un poquitito De sustain Un poquito De apretar la señal Vamos a agregar Un bloque De drive Al principio Ahorita vamos a hacer El ejemplo Con una señal limpia Y van a ver Que la edición Bueno pues va a ser Más o menos Lo mismo Nada más Que pues obviamente Tenemos que tratar Diferente al amplificador Ahora Yo ahorita Tengo mi amplificador Sin el footswitch Tengo que cambiar Manualmente El canal Se supone Que bueno Un amplificador Con su footswitch Pues lo podremos Manejar aparte Eso si es bien Importante también No podemos manejar Todas las cosas Del amplificador Directamente Del AX8 Si tenemos que tener La fuerza Una manera de hacerlo O configurar por MIDI En este caso Pues como no tenemos MIDI Nos la vamos a echar así Entonces ahí está Este sería ya Como quien dice Nuestro parche de listo Vamos a escucharlo A ver si es cierto Que suena ¿Verdad? Ahí está Llegó muy tarde Pero ahí está Y ahí está Listo Vamos a calar ahora El canal limpio Del amplificador En este caso Pues si se fijan Ya nada más Tenemos el overdrive activo Entonces hay que desactivarlo Y si se fijan Bueno pues ahí está La señal medio limpia Del amplificador Con el delay Ok bueno ahorita El delay se me hace Un poquito fuerte Voy a agregar Un bloque de chorus Después del bloque Del FX loop Para tener un poquito Más de dimensión Voy a desactivar El delay también Para escucharlo Un poquito más claro Y bueno Obviamente todos estos efectos Se pueden asignar A lo que es el AX8 En la página principal Pues bueno hay que poner Cada uno de ellos Si lo queremos activar Con los switches o no En este caso Yo lo estoy haciendo De una manera muy rápida Nada más para que se den Una idea De las posibilidades Que tenemos También lo estoy tratando De explicar de una forma En la que no sea tan engorroso Porque bueno Hay videos donde te explican Absolutamente todo Y a veces no es tan necesario Pues ver cada detallito Ahí le puse un chorus Este amplificador Tiene mucha salida Es muy potente Entonces es bueno Regular un poco La salida con el volumen Para tener un limpio Totalmente cristalino Ahora una de las situaciones Con respecto a los El gate expander Y el Lo que es el bloque Del effect loop A la hora de entrar Todo el ruido Que se está generando Es importante Darse cuenta De que el volumen Va a bajar Cuando nosotros No estamos tocando Básicamente está cortando La señal Pero cuando atacamos Llega de repente Es importante Tener eso en mente Porque a veces Podemos matizar un poco Y probablemente El bloque Apriete la señal Entonces siempre Hay que estar Como muy conscientes De hasta donde Podemos matizar Con ese tipo De bloques Bueno Ya por último Vamos a agregar Algún otro efecto Diferente Vamos a agregar Un bloque de pitch A ver que tal Ojalá que nuestro Parche Lo soporte Ya saben que Tiene una Pues es un poco Limitado Pues en el aspecto Del procesador Entonces bueno Pues no No le podemos pedir Mucho Pero vamos a ver Que podamos hacer Con este bloque Y que no nos vaya A desactivar Pues más cosas Aquí hay un efecto Que a mi me gusta Mucho Que se llama Crystals Que le genera Como un Una especie Como de dimensión De fondo Vamos a ver Si lo podemos Hacer funcionar Es como una especie De delaycito Que hace varios juegos Ahí Está muy interesante Obviamente Bueno pues Cada quien Puede llevar Tan lejos Como quiera Sus efectos Sus ediciones Aquí mismo En el Lax Ahí es Ahora sigue Prácticamente Infinito Dependiendo De lo que quieran Ustedes crear Pero bueno Pues ahí está Básicamente eso sería Si hay dudas Si hay preguntas Ya saben No deben preguntármelas Voy a dejar El esquema Aquí mismo En el bloque De la descripción Del video Para que vean Exactamente Donde se conecta Cada cable Otra cosa Cabe resaltar También es Importante Que en el FX Loop Generalmente Los amplificadores Que tienen FX Loop Tienen un control De volumen Ese hay que manejarlo También Si está muy caliente La señal Quiere decir Que está muy fuerte El volumen Sería importante Regular un poco Ese control Más que los controles De salida Del mismo Axe Creo que es mejor Porque le da Una mejor señal De radio Distancia De ruido Pero bueno Cada quien sabe Cada quien tiene Su equipo También por ejemplo Esta guitarra Es muy Tiene mucha salida Las pastillas Entonces pues generalmente Una guitarra limpia No se escucha tan limpia En esta Se fijan Y de repente Mete un poquito De ruido Es parte De sus De sus pastillas Entonces hay que tener Eso muy Muy en cuenta Entonces pues ojalá Que les sirva Este video Lo puedan usar Obviamente Un amplificador De dos canales Por ejemplo Este es un solo canal Realmente O sea La señal Distorsionada Determina mucho La señal limpia Y viceversa Cuando tienes Un amplificador De dos canales Es más fácil Tener como que Dice dos efectos Totalmente diferentes Tanto de un canal Limpio Como un canal Distorsionado Que se puede hacer También Aquí podríamos Hacer como Una cadena Paralela Y rutear Un amplificador Limpio Y mandarlo Exclusivamente Por el Por el FXLOOP Saltándonos la etapa Del amplificador Pero ya Esa es otra cosa Que podemos trabajar Pues más a fondo Ya sería Meternos un poquito Más a detalle Con esto Pero así A grosso modo Como una Unidad Multi efectos Exclusivos Sin simulaciones De amplificador Esta es la manera Correcta O la manera Más fácil De resolverlo Ojalá les haya gustado El video Suscríbanse Keep on rocking Y nos vemos La siguiente ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer?